¡Hola! Estás mirando para acá ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenos días! ¡Fin de año! ¡Fin de año! ¡Ya tenemos a este tío otra vez fregando! ¡Es hora más que salgo para fregar! ¡Qué joder! Estamos del último día del año Yo soy el salsanabo El último día del año Y además es que con un pavo lavamos tres motos Esto está muy bien Bueno y con dos ¿Has tenido la experiencia de Carlos como taxista? ¿Has tenido la experiencia como taxista? ¡Mira! ¡Oye, macho! ¡Me he quedado loco! ¡Ah! ¡Claro, claro, claro! Importante, dilo a la cámara Estamos para lavar las motos y llegas a este sitio que no hay un puto hueco para ponerlos Está todo un papá, seco Y acaba de venir un taxista que es un gremio encantador Yo le tengo un poquito de calma, bueno Y nos ha dicho, chavales, si queréis dejar los cascos en el maletero mientras que laváis las motos por aquí no hay ningún problema Y el tío nos ha dejado los cascos ahí Así que muy bien ¿Qué te parece? Yo, bueno, aquí no me fío El mío se ha quedado ahí con... Lo peor es que es verdad Ahí está, el casco de este Lo peor es que es verdad Pero bueno, muy bien, muy bien La verdad que empezamos, acabamos el año como fue y esperamos que este año... Siga igual, empiece igual Empiece igual, por lo menos Así que, ¿dónde se cambia aquí la cámara? Aquí, ahí está Aquí tenemos a las tres bichas Londres En Londres Hola bichos A ver, a ver Este móvil es chino, se puede mojar Seguimos con los móviles, con los trucones bloqueados A ver Javier Cuéntanos algo a cámara, ¿cómo lo llevas? Si es nada, si es Mira, yo estoy el de celul Y estoy el servicio de limpieza de esta gente, por la noche entregando las preubas con las motos y las traía al final Esto es una puta mierda como siempre, no me lo cuidan No me lo cuidan, no me funden Muy bien Pero lo estás dejando fino, fino Javi Fino, fino, fino ¿Qué tal? Oye mira, si parece que estamos... Mira que imagen, asómate Mira que imagen, parece que estamos... Mira Javi, ponte aquí, una imagen de traiscotting, ronco Aún no se ve que esté por las paredes Parece que era el baño de la cárcel Pues nada muchachos, nos vamos a dejar que me imagino que luego tomaremos un café donde se oiga algo más, ¿no? Que luego tomaremos un café donde se oiga algo más Luego echaremos una cerveza Que simplemente, luego tomaremos una cerveza Así que, son unos putres de cojones Un pavo para tres motos Son unos putres, las han dejado hasta con jabón Bueno chicos, pues nada Un saludo y luego nos vemos Hasta ahora